Y pasamos a la primera conferencia que es la conferencia inaugural del simposio titulada Justicia y reconocimiento sobre el fundamento moral de la crítica de la sociedad a cargo del doctor Miguel Ángel Yusti. El doctor Yusti es doctor de la Universidad de Tübingen con una tesis sobre filosofía del derecho en Hegel bajo la dirección de Rudiger Boppner y tuvo una estancia postdoctoral en la Universidad de Frankfurt bajo la dirección de Jürgen Habermas gracias a una beca Humboldt. Es especializado en la filosofía del idealismo alemán y en ética contemporánea. Profesor y director del Centro de Estudios Filosóficos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido presidente de la Sociedad Interamericana de Filosofía y director de la revista Arete por varios años. Entre sus publicaciones encontramos El retorno del espíritu, motivos hegelianos en la filosofía práctica contemporánea, publicado en el 2003. El soñado bien, el mal presente, rumores de la ética del 2008. La cuestión de la dialéctica del 2011. Dimensiones de la libertad sobre la actualidad de la filosofía del derecho de Hegel en el 2014. Y del 2015, la mirada de los otros, diálogos con la filosofía francesa contemporánea. Y tolerancia sobre el fanatismo, la libertad y la comunicación entre culturas. Bienvenido, doctor Justi. Y nuevamente agradecemos haber atendido esta invitación. Muy buenos días. Quiero en primer lugar agradecer a las autoridades de la Universidad, de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y de la Universidad del Valle por su amable y generosa invitación. En particular al profesor Delfín Grueso y al profesor Jesús Carrasquilla. Voy a leer el texto que, como se ha dicho, está titulado Justicia y reconocimiento sobre el fundamento moral de la crítica de la sociedad. Una de las causas principales del eco obtenido por el concepto de reconocimiento en los debates de la ética y la filosofía políticas contemporáneas ha sido, sin duda, la esperanza de superar con su ayuda las limitaciones de la concepción tradicional de la justicia frente a los patrones de exclusión asociados a motivaciones culturales o identitarias. En efecto, hasta en sus versiones más radicales, el paradigma moderno de la justicia parecía orientarse casi exclusivamente hacia la cuestión de la distribución equitativa de los bienes y consideraba irrelevantes o no daba cabida a reivindicaciones de género o de tipo cultural. El concepto de reconocimiento, en cambio, parece cortado a la medida para acoger y articular teóricamente las reivindicaciones mencionadas, pues las interpreta como demandas moralmente justificadas de aceptación de un modo de ser o una forma de vida sobre la base de las expectativas normativas que ofrece, en principio, el propio modelo intersubjetivo del reconocimiento. Eso fue, precisamente, lo que destacaron, de manera directa o indirecta, las dos publicaciones, ya ahora clásicas, sobre el tema del reconocimiento que aparecieron simultáneamente en el año 1992. El multiculturalismo y la política del reconocimiento de Charles Taylor y la lucha por el reconocimiento de Axel Honnett, aun cuando, como se sabe, transiten luego por pistas diferentes. Ahora bien, la contraposición aquí sugerida entre justicia y reconocimiento podría llevar, y de hecho ha llevado, a imaginar muchas formas de relación entre dichos conceptos, ya sea buscando su complementación recíproca o la subordinación de uno de los conceptos al otro, o sosteniendo incluso que cualquiera de ellos, debidamente entendido, contiene ya implícitamente los reclamos que el otro hace aparecer como novedosos. Un buen ejemplo de esta diversidad de fórmulas de conciliación o de divergencia es el conocido intercambio de opiniones que sostuvieron hace unos años Axel Honnett y Nancy Fraser al respecto. Hay dos aspectos de aquel debate que me parecen particularmente ilustrativos. Primero, que aun admitiendo a ambos autores la necesidad de diferenciar conceptualmente entre sí las demandas de justicia y de reconocimiento, se produjera un enfrentamiento radical entre sus posiciones, en función precisamente de si consideran que es el concepto de reconocimiento el que debería absorber teóricamente las cuestiones de la justicia, como piensa Honnett, o si es más bien al revés, que las demandas identificadas por el modelo del reconocimiento deberían, en última instancia, ser subsumidas por el concepto más general de justicia, como piensa Fraser. Segundo, llama la atención igualmente que el libro nos ofrezca, en realidad, no la historia de un acuerdo, sino de un desacuerdo conceptual profundo que parece tener como causa última la cuestión de la justificación de la crítica social o, dicho en términos más abstractos, el problema de la normatividad moral. En efecto, si Nancy Fraser no está dispuesta a aceptar el primado del reconocimiento, es precisamente porque cree que de esa forma se pierde la fuerza normativa de los principios éticos cuya validez universal hace posible precisamente la crítica social. Si Axel Honnett, por su parte, no considera convincente la perspectiva deontológica con la que se quiere dar prioridad al concepto de justicia, es porque piensa que de ese modo sólo se reproduce el apriorismo y la abstracción con que suelen concebirse en la modernidad las teorías de la justicia. Es a tratar esta cuestión de la normatividad moral de la filosofía social que quisiera dedicar las siguientes reflexiones. Me apoyaré para ello en algunas de las tesis que defiende Axel Honnett en su último gran libro sistemático, El derecho de la libertad, aunque las abordaré prestando atención específicamente al problema de fondo que menciono. En un primer momento mostraré que la tesis de Honnett acerca de la preeminencia del reconocimiento sobre la justicia en la que naturalmente sigue insistiendo, reposa ahora con más claridad sobre un tercer elemento, a saber, sobre la interpretación del concepto de libertad. ¿Qué entendamos por justicia? Es algo que depende, pues, de lo que entendamos previamente por libertad. Pero siendo la libertad una noción de contenido variable a lo largo de la época moderna, sólo una visión orgánica o comprensiva de la misma, como la que ofrece el concepto de reconocimiento o de libertad social, podrá, en su opinión, proveernos de un sentido cabal de la justicia, de la justicia social. En un segundo momento, fijaremos la atención sobre el problema metodológico que trae consigo la caracterización conceptual de este modelo de libertad social, es decir, sobre el hecho de que ella pretenda obtenerse no por medio de una construcción postulatoria de principios universales, sino por medio de lo que él llama una reconstrucción normativa de los valores ya contenidos en las instituciones de la sociedad. Veremos cuáles son los momentos centrales de esta opción metodológica que Honneth extrae de un diálogo polémico con la posición de Hegel. Finalmente, en un último paso, nos ocuparemos más específicamente de la fuente de la normatividad de esta concepción del reconocimiento. Expondremos y discutiremos entonces lo que Honneth propone como un movimiento en espiral, una espiral bebegung de la crítica social. Primer punto, entonces, la libertad como eje de la comprensión de la justicia. Quizás convenga empezar recordando algo evidente, aunque se suele perder de vista en la discusión que comentamos, y es que el concepto de justicia surge en el marco de una concepción sustancialista de la ética, pese a lo cual varios de sus rasgos formales o estructurales se han mantenido inalterados hasta hoy. La república de Platón y la ética anicómago de Aristóteles constituyen, sin duda, un primer marco sistemático, explicativo y aún valioso para la comprensión de la justicia. Algo de razón tenía, pues, Alasdair MacIntyre cuando protestaba por la pretensión de los intérpretes contemporáneos de reservar para la ética moderna o la ética kantiana la denominación de ética de la justicia, contraponiéndola a la ética de la felicidad, bajo el supuesto de que esta última noción, la felicidad, caracterizaría a la concepción de los antiguos. Esto sería, en su opinión, un sinsentido si se quisiera así sostener que el concepto de justicia estaba ausente de la ética antigua o incluso si se quisiera afirmar que entre ambos conceptos, el de justicia y el de felicidad, habría una suerte de exclusión recíproca. Muy por el contrario, piensa MacIntyre, sólo en el marco de una visión de la vida buena o de la vida felizmente realizada puede adquirir sentido la idea de justicia, pues sólo en él, en ese marco, existe el criterio ético que nos permite resolver el dilema principal contenido en esta noción, a saber, qué le corresponde a cada quien. La referencia a MacIntyre no es meramente retórica. Como veremos a continuación, y aunque pueda parecer provocador, hay al menos un sentido en que su interpretación de la justicia se emparenta con la de Axel Honneth. Debería sernos claro, en todo caso, que la idea de justicia en la antigüedad estaba indisolublemente asociada a una concepción ética fuerte, es decir, a un sistema jerárquico de valores y prácticas socialmente compartidos. Tanto para Platón como para Aristóteles, la justicia es una virtud o un principio que debe permitirnos establecer qué se debe distribuir, entre quiénes, en qué proporción, por decisión de quién y con qué criterio. Para articular su respuesta a todas esas preguntas, Platón recurre a un sistema ideal de valores, supuestamente inscrito en la naturaleza y en la razón humana, y cree por eso poder afirmar con pleno sentido que la justicia consiste en que cada cual reciba lo que le corresponde por naturaleza. Aristóteles, por su parte, compartiendo en buena medida la cosmovisión ética y la concepción de la naturaleza humana racional de Platón, pone el énfasis en el mérito, en la areté, y por eso su idea de la justicia es claramente meritocrática, acorde con una forma de gobierno aristocrática, a diferencia de la forma monárquica que favorecía a su maestro y antecesor. Es claro que esta concepción sufre una transformación radical en la modernidad cuando se introduce en ella como criterio central el valor o el principio de la libertad individual. No necesariamente se abandona el marco formal de la definición de la justicia al que hace alusión la serie de preguntas anteriormente mencionadas. ¿Qué se debe distribuir? ¿Entre quiénes? ¿En qué proporción? ¿Por decisión de quién? ¿Y con qué criterio? Pero se replantea así por completo su interrelación dado que ahora el quiénes, así como la instancia de decisión, corresponden a todos los seres humanos sin distinción, concebidos como seres racionales libres con autonomía individual. Para definir en qué consiste la justicia hará falta desde entonces precisar primero en qué consiste la libertad y cómo ella permite articular entre sí las diferentes exigencias o dimensiones vinculadas a su ejercicio. Cito a Axel Honnett entre todos los valores éticos que llegaron a imperar en la sociedad moderna y que desde entonces compiten por una posición dominante sólo uno era apto para moldear de manera duradera el ordenamiento institucional de dicha sociedad la libertad entendida como la autonomía del individuo. Fin de la cita. Tomemos nota por el momento a cargo de discutirlo más adelante de que Honnett está refiriéndose a la libertad como un valor ético un etischer wert y no como un principio moral siendo esto último lo que sería esperable de un filósofo moderno que afirma la libertad tomando distancia de cualquier concepción de la vida buena. En todo caso lo que queda claro en su posición es que la libertad es el eje en torno al cual gira la organización entera de la sociedad incluyendo por supuesto el sentido en que se pueda hablar en ella de justicia. Pero de la libertad tenemos en la modernidad diversas definiciones o tradiciones lo que significa que debemos someter a criba el problema y buscar una caracterización conceptual verdaderamente convincente una que nos permita además resolver la cuestión concomitante acerca del sentido de la justicia. Como se sabe esta es la razón principal por la que Honneth recurre a la filosofía del derecho de Hegel porque en ella encuentra una articulación sistemática sugerente de las diferentes dimensiones del concepto de libertad y porque esa síntesis es concebida por medio de un vínculo esencial con las prácticas y las instituciones que moldean el ordenamiento institucional de la sociedad que está empezando a surgir. Siguiendo a Hegel Honneth considera que la libertad posee tres dimensiones esenciales claramente diferenciables entre sí pero todas ellas necesarias y que adquieren su sentido cabal sólo si se las interpreta a partir de la última de ellas que es la más completa o en lenguaje hegeliano la más determinada. estas tres dimensiones son en las palabras de Honneth la libertad jurídica o negativa que Hegel describe en la sección el derecho abstracto de su filosofía del derecho la libertad moral o reflexiva correspondiente en Hegel a la moralidad y la libertad social correspondiente a la eticidad. Hay varias diferencias significativas entre la caracterización hegeliana y la de Honneth pero no todas son relevantes para nuestra discusión por lo que sólo mencionaré estas últimas. En primer lugar Honneth quiere tomar distancia de la concepción metafísica de Hegel y por eso evita toda referencia a la teoría hegeliana del espíritu así como a su ciencia de la lógica. Es precisamente por eso que se ve obligado a buscar una justificación metodológica alternativa la llamada reconstrucción normativa de la libertad de la que nos ocuparemos en el punto siguiente. Pero además hay algunas variaciones en la descripción más específica de esas tres dimensiones mencionadas en particular de la libertad reflexiva y de la libertad social. Ello se debe en mi opinión principalmente a dos razones. Primero a que Honneth concede a la libertad reflexiva que es en definitiva la concepción de Kant un valor mayor y más decisivo que Hegel. Y segundo a que la entera propuesta institucional política de Hegel el Estado es reemplazada por una ambiciosa propuesta de redefinición con la ayuda de las ciencias sociales del nuevo entramado de prácticas e instituciones que caracterizarían a nuestras sociedades contemporáneas al estar ellas inspiradas en el valor de la libertad. Esto último sobre todo marca una distancia grande con el proyecto hegeliano y plantea ciertas reservas sobre la declarada pretensión de alejarse de una concepción puramente normativa. el fantasma de Kant está siempre presente en los giros hegelianizantes de Honneth. En cualquier caso no cabe duda de que Honneth quiere hacer suya la intuición hegeliana según la cual la libertad debe ser entendida como un conjunto o una síntesis de determinaciones. Es más interpreta la experiencia de la ausencia o de la extrapolación de alguna de estas determinaciones como la expresión de una carencia ya sea individual o social que según el caso se da a conocer como un padecimiento o como una patología social. Este proyecto de reapropiación de la teoría hegeliana de la libertad siguiendo el hilo de la estructura de las determinaciones se expuso inicialmente con claridad en su pequeño libro Padecer de Indeterminación Leiden an Unbestimmtheid y es desarrollado ahora con mayor amplitud en el derecho de la libertad. En ambos casos sin embargo se prescinde deliberadamente de toda referencia al andamiaje especulativo en el que Hegel se basa para sustentar su propuesta de una síntesis de determinaciones en particular de su definición de la estructura del concepto o el Begriff. No hace falta que exponga en detalle los rasgos distintivos de las tres dimensiones de la libertad determinaciones de la libertad porque son materia conocida. Bastará que recuerde que con el concepto de libertad jurídica o negativa se quiere aludir a aquella dimensión que hace del individuo considerado sólo como un ser racional la instancia última de decisión en los asuntos concernientes a la vida ética y social lo que lleva a plantear como contrapartida que el orden social o el estado de derecho no sean sino el resultado de un pacto o de un contrato social sellado voluntariamente por los propios individuos con el encargo de hacer respetar su propiedad y sus libertades. El autor más emblemático de esta tradición es sin duda Thomas Hobbes. Honneth evita usar la palabra autonomía para referirse a esta dimensión porque prefiere reservarla para la caracterización de la libertad reflexiva pero es difícil imaginar esta idea de libertad sin asociarla con los dos rasgos esenciales implícitos en la idea de autonomía. la autodeterminación y el imperio de la ley de una ley autoimpuesta. El asunto es relevante porque esta dimensión de la libertad constituye verdaderamente una inversión ontológica de la idea antigua del orden social o el orden natural. El propio Hobbes se esfuerza por caracterizar su punto de vista en directa oposición a la legendaria tesis de Aristóteles según la cual la polis es por naturaleza anterior al individuo. Muy por el contrario ahora debe ser el individuo el que posea anterioridad tanto en perspectiva ontológica como metodológica lo que equivale a sostener que toda construcción social sea esta la polis el Estado o cualquier otro sistema de prácticas o instituciones culturales o bien pierden su legitimidad o bien sólo podrán obtenerla en la forma de un pacto que sea el resultado es decir que suponga la anterioridad del asentimiento de individuos libres. Hay que concederle a Honneth sin embargo que el concepto de autonomía tiene una mayor amplitud de significaciones que las recientemente expuestas y que ello se aprecia con claridad si dejamos el terreno de la dimensión meramente negativa y pasamos a la segunda de las dimensiones mencionadas la de la libertad reflexiva o moral. Es razonable diferenciar conceptualmente este rasgo del anterior porque aquí se expresa una idea más positiva del despliegue de la propia libertad ya sea en una vertiente cívica en una moral o en una estética pero sin que ello implique el abandono de la perspectiva fundacional de la autonomía individual. En el primer plano aparece ahora la proyección de la propia capacidad personal de decisión el para qué de la libertad proceso en el cual se combinan elementos estructurales tales como la conciencia de la responsabilidad el sentido del deber la búsqueda de la felicidad personal o el compromiso con la defensa del propio ideal de libertad. Los autores más emblemáticos son en este caso Rousseau para la vertiente cívica Kant para la vertiente moral y Herder para la vertiente estética. En el centro de esta dimensión de la libertad se halla el concepto de dignidad humana a través del cual se otorga valor moral al principio de la autonomía individual se establece en consecuencia el deber de defenderla y se concibe un sistema de derechos extensivo a todos los seres humanos por el solo hecho de ser humanos de poseer dicha dignidad. No es fácil conciliar entre sí las diferentes ramificaciones posibles de esta dimensión del problema pero es claro que también a través de ellas se refuerza tanto el giro subjetivista como el giro principista que se producen en la concepción moderna de la libertad y junto con ella por supuesto en la concepción de la justicia. La tercera dimensión es naturalmente la decisiva pero ella implica por así decir un salto conceptual arriesgado que nos trae de vuelta al problema de la normatividad moral. La llamada libertad social la libertad hegeliana de la eticidad en sentido estricto más que sólo una dimensión es un modo de articular globalmente entre sí las tres dimensiones y de otorgarles una pertinencia orgánica relativa. Se trata en palabras de Hegel de una libertad realizada o de una libertad que ha devenido mundo existente es decir de un conjunto de prácticas o instituciones producidas en principio por la autonomía individual o colectiva y que cumplen la doble función de encarnar y de posibilitar socialmente el valor de la libertad. Las dos cosas son esenciales y parecen constituir un círculo virtuoso o a lo mejor vicioso. Las instituciones son un producto de la voluntad y la decisión racionales de los individuos pero para que los individuos puedan producirlas han debido primero ser socializados en ellas educando su libertad. Honneth refuerza esta interacción entre instituciones institucionalidad e intersubjetividad poniendo el acento en el concepto de reconocimiento lo que constituye una lectura peculiar u original de la obra hegeliana. En efecto el proceso del reconocimiento recíproco posee de un lado un componente claramente intersubjetivo la realización de las metas del otro es una condición de la realización de mis propias metas y de otro lado un componente claramente institucional para que los individuos alcancen el reconocimiento es preciso que existan prácticas sociales concretas que lo hagan posible y lo garanticen. Ahora bien para que esta concepción no se aplique o se extienda a cualquier forma de sociedad o de cultura como lo han pretendido hacer por ejemplo algunos comunitaristas sino precisamente sólo a las instituciones de la modernidad Hegel echa mano a una serie de presuposiciones lógicas hermenéuticas y teleológicas en particular a su filosofía del espíritu y de la historia al tomar distancia de todo este sistema categorial Honneth debe imaginar un nuevo tipo de aproximación metodológica que le permita defender su tesis de la libertad social pero sin perder la fuerza normativa de los principios morales es decir sin perder la posibilidad de una crítica social inmanente es hora pues de que expongamos brevemente en qué consiste la reconstrucción normativa que requiere una teoría de la justicia de este tipo segundo punto la reconstrucción normativa desarrollando una intención programática que se había hecho explícita ya desde su libro padecer de indeterminación escribe Honneth ahora cito he querido seguir el modelo de la filosofía del derecho de Hegel en el sentido de desarrollar los principios de la justicia social en la forma de un análisis de la sociedad fin de la cita hay aquí como es obvio el propósito de reformular en lenguaje propio lo que sería en su opinión el núcleo de la posición de Hegel y también por cierto el deseo expreso de deshacerse de la carga pesada que traen consigo aparentemente las presuposiciones del idealismo especulativo cito nuevamente a Honneth para nosotros hijos de una época ilustrada y materialista esas presuposiciones metafísicas de Hegel son ya inconcebibles fin de la cita como vemos pues la intuición central que se extrae de la filosofía del derecho de Hegel es la original y afortunada síntesis entre teoría de la justicia o dicho en otras palabras el intento por construir una teoría de la justicia o de la libertad que no se mantenga en el ámbito de las normas abstractas de la moral sino que se obtenga del análisis de las realidades y las instituciones sociales de la modernidad en la introducción a su libro Honneth ofrece una presentación sucinta de las premisas metodológicas así las llama que harán comprensible la intención sistemática que acabamos de comentar menciona cuatro premisas principales a las que me voy a referir brevemente porque nos serán útiles para abordar enseguida la cuestión de la fuente de la normatividad moral la primera premisa es que todas las sociedades naturalmente también la contemporánea se desarrollan o reproducen institucionalmente a través del implícito reconocimiento de valores e ideales comunes él mismo señala en ese sentido que las sociedades comparten un ideal de vida buena la segunda premisa es que una teoría de la justicia sólo debería asumir como punto de referencia moral los ideales o valores que poseen carácter normativo dentro de dichas sociedades en el sentido que se aspira a su realización en las instituciones o prácticas en ellas existentes la tercera premisa se refiere a lo que propiamente busca honet en el texto una teoría de la justicia como análisis social lo que ahora se expresa como una reconstrucción normativa de la sociedad es decir la selección y reconstrucción normativa de las instituciones o las prácticas de la sociedad que contribuyan verdaderamente a asegurar la realización de sus valores e ideales finalmente la cuarta premisa añade a lo anterior la convicción de que la reconstrucción de la racionalidad social también en línea hegeliana no debe restringirse a convalidar las instituciones realmente existentes sino a mostrar de manera crítica en qué medida ellas logran realizar de manera plena o satisfactores o satisfactoria los valores que supuestamente encarnan estas cuatro premisas metodológicas tienen por finalidad como se ha dicho sustentar el proyecto de una reconstrucción normativa de las instituciones y los valores de la sociedad contemporánea con una clara inspiración hegeliana y deben entenderse como un una prolongación del intento por reactualizar las intuiciones básicas de la filosofía del derecho en lo referente a la definición de la libertad como una totalidad estructurada y a la concepción de la sociedad como una forma de vida institucionalizada que encarna normas valores e intereses no podemos dejar de advertir sin embargo que esta propuesta metodológica exhibe una forma de circularidad de la que podría estar ausente el elemento propiamente normativo es decir una jerarquía de los valores o ideales en juego que haga posible no simplemente la reproducción de las prácticas sociales sino sobre todo su continua corrección en una cierta dirección a ello se refiere el propio Honneth cuando comenta cito que este procedimiento plantea el problema de tener que justificar desde el inicio qué es lo que podrá valer como punto de referencia normativo de una reconstrucción del desarrollo social de este tipo fin de la cita para que nos quede claro qué suerte de planteamiento él desearía evitar nos recuerda él mismo indirectamente una conocida caracterización de la filosofía moral de Michael Walser según la cual pareceríamos estar obligados siempre a elegir entre dos aproximaciones o dos senderos a la vida ética o bien la construcción normativa de corte kantiano el sendero de la invención o bien una reconstrucción de tipo hermenéutico que sólo cree poder encontrar en la tradición los principios morales que justifiquen o eventualmente cuestionen las instituciones realmente existentes el sendero de la interpretación para que la reconstrucción normativa no sea pues meramente justificatoria del status quo para evitar en otras palabras una interpretación conservadora de esta aproximación como la que suele ser sugerida por diversas corrientes comunitaristas o culturalistas es preciso dar un paso más e identificar un criterio normativo que nos permita diferenciar y discriminar valorativamente entre sí las prácticas existentes en la sociedad que han de ser privilegiadas y las que han de ser criticadas el método sólo funcionará afirma Honneth cito si se puede mostrar al menos indirectamente a través de una comparación normativa con la historia precedente que a estos valores establecidos les corresponde además de vigencia social validez moral moralische gültigkeit fin de la cita es claro que se está así admitiendo la necesidad de encontrar en el entramado de valores y de instituciones realmente existentes un punto de referencia normativo que permita reconocer un rumbo positivo si lo hay o no un rumbo positivo o progresivo de la evolución moral pese a estos actismos de principismo moral Honneth no abandona el lenguaje aristotelizante para describir su empresa de la reconstrucción normativa esto puede apreciarse de modo claro cuando en el curso de la misma argumentación nos anuncia que toda teoría de la justicia depende enteramente de su vinculación con valores éticos valores éticos o en términos generales de su vinculación con una idea del bien hay una vorstellen des guten vuelvo a citar a Honneth sólo cuando tenemos en claro cuál es la finalidad ética de nuestro actuar común contaremos con el punto de vista que nos brinda los patrones necesarios de la justicia en nuestras acciones fin de la cita la finalidad ética das étische vorum willen dice Honneth aprovecho para decir que hay un problema con la con la traducción castellana porque traduce la expresión das étische vorum willen que es una expresión frecuente en alemán para hablar por ejemplo de la ética nicómaco no es cierto de la teleología ética traduce das étische vorum willen por la ética consideración por otro que es algo que no tiene nada que ver pero es una cita central solo si tenemos claro cuál es la finalidad ética una idea del bien entonces tendremos un punto de referencia debemos pues al parecer compartir una idea del bien que condense y conjugue entre sí los valores que subyacen a las prácticas concretas de una sociedad y que dé sentido a lo que entendamos en ella por justicia se entenderá mejor ahora por qué nos permitimos al comienzo evocar las tesis de McIntyre y relacionarlas con nuestra discusión pero a diferencia de lo que ocurre con los autores comunitaristas no se puede aquí hacer competir en igualdad de condiciones a cualquier idea del bien o de justicia como si no hubiera algún principio moral de mayor validez que estableciera una jerarquía entre ellos ese principio o valor es para Honneth la libertad entendida naturalmente como síntesis de determinaciones pero el modo en que Honneth expresa esta idea puede llamarnos a sorpresa cito nosotros asumimos junto con una serie de otros autores nosotros asumimos Fiernehmenand dice Honneth asumimos junto con una serie de otros autores entre los cuales cita solamente a Hegel a Durkheim a Habermas y a Rawls que en las sociedades modernas hay un único valor que constituye el fundamento de legitimación del orden social dos puntos contribuir ese es el único valor contribuir a que todos los sujetos accedan en igual medida a la libertad individual lo que nos llama a sorpresa es de un lado que se asuma la existencia de un valor superior y se lo vincule pragmáticamente al desarrollo de las sociedades modernas sin hacer referencia a sus pretensiones de validez en relación sobre todo con otras tradiciones culturales y de otro lado que se dé de él una formulación tan peculiar ciertamente no así declara en Hegel a saber que el valor reside en promover el acceso de todos los individuos a los sujetos al ejercicio de su libertad individual llegamos así al último punto breve de nuestra reflexión que consiste en preguntarnos por la fuente de la normatividad de aquel principio y por la procesualidad de la crítica social que permite tercero con la procesualidad y espiral de la crítica social con los elementos de juicio que se han ido exponiendo hasta el momento podemos al menos afirmar con mayor claridad en qué consiste la justicia dado que la definición de la justicia reposa sobre una concepción ética de la vida en la que la libertad es el valor central pero dado igualmente que la idea más cabal de libertad es aquella que encarna en instituciones el modelo intersubjetivo del reconocimiento la justicia consistirá en someter a examen estas instituciones con el objetivo de otorgar y garantizar realmente a todos los individuos la posibilidad de participar en prácticas de reconocimiento recíproco en todas las esferas de su vida social este es nos dice Honneth el núcleo de la idea de justicia social no obstante habiendo desaparecido del horizonte de reflexión la referencia a una visión teleológica como la que sostenía la convicción hegeliana de la existencia de un progreso de la conciencia de la libertad en la historia y habiéndose renunciado al menos aparentemente a postular o a construir la validez universal de los principios morales cabe preguntarse si la empresa de la reconstrucción normativa logra verdaderamente sostenerse sin el respaldo de dichos soportes por lo que hemos visto no parece que Honneth llegue a prescindir por completo de estas presuposiciones en cuanto a la idea de un progreso de la historia él mismo declara que aun despojando a la filosofía del derecho de sus fundamentos metafísicos seguimos preservando un resto considerablemente grande de la confianza histórica o de la confianza en la historia que esa obra nos manifiesta y para ilustrar en que sentido aunque sea un sentido débil podemos aun seguir asumiendo la convicción de que la humanidad experimenta un progreso moral nos remite a un escrito suyo de Honneth titulado precisamente la ineludibilidad del progreso la ineludibilidad del progreso así se titula en castellano un trabajo en el que se ocupa Honneth de la filosofía de la historia de Kant hay dos argumentos principales que él desea extraer de ese análisis de Kant ambos de naturaleza más bien pragmatista de un lado piensa Honneth cree Honneth que es posible rescatar de esa teoría de Kant de la historia que para una conciencia ilustrada que examina el curso de la historia es plausible imaginar que la humanidad lleva a cabo un paulatino aprendizaje sobre la ampliación de sus derechos y de otro lado que quienes han crecido bajo los ideales de la ilustración aún no teniendo certeza sobre el futuro se comprometerán con empeño en la construcción de una sociedad más justa eso piensa Honneth creía Kant en el fondo y en eso dice Honneth cree también él se trata pues de una versión muy atenuada de teleología histórica es sorprendente sin embargo que en una obra tan ambiciosa sobre la libertad y la vida ética no se plantee más explícitamente el problema de la relación entre las culturas o las tradiciones culturales pero ya hemos visto que en su reconstrucción normativa Honneth oscila entre la confianza en el progreso de la historia y la convicción de que hay valores éticos que poseen validez intrínseca o superioridad moral con respecto a valores precedentes y en consecuencia habría que decirlo con respecto a cosmovisiones anteriores o contemporáneas rivales este ha sido el caso precisamente de ese único valor que constituye el fundamento de legitimación de la sociedad moderna o contemporánea el acceso de todos los individuos a participar en instituciones que les permitan el ejercicio de su libertad individual no hay en sentido estricto una justificación epistemológica de la validez o la superioridad moral de dicho principio pero su defensa pareciera presumirla esta oscilación entre teleología débil y principismo moral inconfesado entre la tímida confianza en el progreso de las instituciones de la sociedad y la firme convicción sobre la validez del principio de la libertad le permite a Honneth caracterizar de manera original la fisonomía de las prácticas sociales de reconocimiento en la sociedad contemporánea lejos de seguir a Hegel en su intento de plasmar la realización de la libertad en la organización constitucional de un Estado y lejos incluso de proponerse de describir un conjunto de instituciones modélicas para el ejercicio de la autonomía lo que vemos es que la fuerza de la libertad social reside en la constitución de una voluntad democrática comprometida en renovar incesantemente el marco institucional de su realización se trata nos dice Honneth de un proceso permanente dotado de un dinamismo una apertura y una transgresividad tales son sus palabras que no es posible considerar siquiera conceptualmente que pueda llegar a su culminación dinamismo apertura transgresividad la institucionalización de las prácticas sociales es siempre necesaria y siempre presupuesta en el modelo pero lo es casi en un modo solo provisional los reclamos de la libertad negativa o las aspiraciones morales de la libertad reflexiva vale decir sus demandas de nuevos espacios de reconocimiento público o reconocimiento recíproco pueden someter a cuestionamiento sin cesar el estadio provisorio en que se encuentra la libertad social o aquel en el que ella se exprese a través de las instituciones realmente existentes el dinamismo del proceso reposa en efecto sobre la relación dialéctica permanente entre el ideal ético comprensivo de la libertad y las formas concretas e históricas de su realización la crítica social se desenvuelve como un movimiento en espiral en un proceso sin reposo cuyo motor es el único valor del acceso a la justicia del reconocimiento pese a la distancia que se ha permitido tomar con respecto a la solución institucional que da Hegel al problema en cuestión Honneth cree compartir con él la intuición de que la justicia en la modernidad está sujeta a este tipo de procesualidad en su opinión Hegel mismo habría concebido su teoría de la eticidad como un proceso abierto y permeable a los cambios que habrían de presentarse en el futuro a consecuencia del dinamismo del principio de la libertad termino con una cita de Honneth sobre la obra de Hegel la filosofía del derecho de Hegel dice Honneth habría sido un libro pensado por él mismo no para toda la historia restante de la humanidad sino sólo para la estación intermedia de su propio presente muchas gracias muchas gracias al profesor doctor Miguel Justi por su intervención vamos a abrir ahora espacio para conversar un poco acerca de la exposición que nos acaba de hacer entonces invitamos a los asistentes si tienen preguntas si quieren que establezcamos obviamente un diálogo a partir de toda su intervención muchas gracias de la historia que nos acaba con el uno que dice dos preguntas una sobre el sector de la o la crítica del sector de la libertad de los adolescentes y la modernidad que nos acaba de hacer para la construcción de los institutos. Es decir, que señalaste mucha realidad que ese concepto tiene como referente crítico a Hobbes. Y los autores en los que se basa para desarrollar ese concepto son Rousseau, Kahn y Herder. A mí no me quedó muy claro cuál es lo específico del concepto de libertad en Honneth a partir de la reconstrucción y crítica de estos autores. Eso de un lado, porque de otro lado veo una gran similitud entre lo que desarrollaste ahorita al final sobre Honneth, sobre el concepto de libertad, con el concepto de libertad de Rousseau. Es decir, para Rousseau precisamente también el gran problema de los autores anteriores, o sea, de Hobbes, de Locke, de Pufendor. El gran problema es que ellos piensan la libertad instrumentalizada de alguna manera. Por ejemplo, dice Rousseau, Locke piensa, Locke sitúa a la gente civil de la sociedad moderna de ese momento en el estado de naturaleza para proponer un concepto de libertad. Y de esa manera nunca llegan estos autores a comprender el concepto de libertad. Solamente situando ese concepto de la libertad en el estado de naturaleza tal y como lo formula Rousseau, es para él entendible qué es la libertad y básicamente la libertad para él es autonomía o autodeterminación en el proceso de creación de la ley, para someterse a la ley y obedecer la ley en la cual uno mismo ha participado en el proceso de su creación. A mí me parece que en ese concepto hay una relación muy estrecha con lo que presentaba Esdejones y entonces, porque ahí también hay una idea muy creativa de lo que deben ser las instituciones sociales, que no se deben reducir al Estado, sino esa idea de la libertad social que está pensando es otras realidades sociales. Entonces, yo sí quisiera un poco ver cómo es que se sitúa Jónez en relación especialmente con Rousseau. Esa es la pregunta. Sí, profesor, yo creo que es mejor para establecer un diálogo que responda, porque hay otras intervenciones. Sí, uno por uno. Bueno, agradezco al profesor Francisco Cortés por la pregunta, por varias razones. La primera razón es que el profesor Cortés dice que tiene ciertas dudas sobre el desarrollo del concepto de libertad y felizmente, en algunos días voy a viajar a la Universidad de Antioquia y allí voy a dar una conferencia exclusivamente sobre ese tema. Entonces, allí se aclararán las dudas por completo, porque la conferencia de Medellín es solamente sobre las dimensiones del concepto de libertad. El asunto no es broma, o no es solamente irónico, porque el libro de Honneth es un libro que uno podría decir trata solamente sobre la libertad y es un libro de 700, 800 páginas. Ludwig Siepp, un especialista alemán hegeliano en Hegel, publicó una reseña en el periódico Die Zeit que decía Honneth tres veces tres, tomándole un poco el pelo por esta tendencia deliberada de Honneth en su libro a dividir todo entre tres como lo hace siempre Hegel. Honneth quiere seguir una intuición de Hegel según la cual la idea de libertad, en lugar de defenderla, digamos, una contra las otras habría que buscar la manera de integrarlas todas, articularlas en un, digamos, concepto complejo y multidimensional. Esa es la tesis de Hegel, ¿no? Tiene razón Hobbes, tiene razón Kant, pero solo en parte. Es un valor relativo, iluminan un aspecto del problema, pero descuidan otro aspecto. Entonces debemos, piensa Hegel, ofrecer una concepción de la libertad que articule las diferentes dimensiones y que aun cuando ponga el acento, digamos, en la dimensión institucional y política, social, ¿no? No elimine la fuente de inspiración de esas instituciones, que es justamente la autonomía y la capacidad de decisión del individuo, es decir, aspectos que desarrolló o que desarrollaron más claramente Hobbes y Kant, ¿no? Entonces, otra razón por la cual agradezco la pregunta es que me permite también aclarar o volver a expresar cosas que se han dicho en la conferencia, ¿no? La tesis de Honneth es cómo ofrecer una teoría de la libertad que es el valor central de la ética contemporánea, pero tratando de conjugar entre sí las diferentes dimensiones valiosas, aunque relativas, de los autores de la modernidad. Rousseau entre ellos, por supuesto. Uno podría decir lo que Honneth echa de menos en Rousseau, igual que Hegel, es una visión un poco más institucional de la libertad, más encarnada en instituciones y que no sacrifique en última instancia la voluntad particular en nombre de la voluntad general. Bueno, eso ya es otro problema porque cuánto hay en la visión de Honneth de Hegel y cuánto hay de Honneth, esa es otra discusión. Y una última anotación que haría es que, como he dicho en la conferencia, Honneth quiere ofrecer una teoría de la libertad inspirada en la tesis de Hegel, pero sin los medios o los recursos filosóficos o metodológicos de Hegel. Entonces, el resultado es cómo hago para ofrecer una teoría de la libertad que no incluya una teoría del concepto, una filosofía de la historia, una teoría de la superación de la modernidad como la que creía Hegel. Yo creo que Honneth contrabandea un poco, es decir, hay cosas que sólo se pueden afirmar si es que uno asume con Hegel ciertas suposiciones. ¿Qué es lo que digo también al terminar sobre esta confianza, dice él, aunque sea débil, en la filosofía de la historia? Bien, el profesor atrás, ¿le podemos facilitar el micrófono? Acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, ya está allá, entonces por favor. Ah, bueno, disculpa, gracias. Es para compartir el tema de la libertad en el punto de llegada de la conferencia en la que se presenta eso, como acaba de decir, esa confianza en una voluntad democrática de transformación, que a la vez tiene un carácter de provisionalidad del elemento institucional y quería preguntarle por el concepto de libertad que a mí me trae a la memoria ese dinamismo frágil de la libertad de Hannah Arendt, es decir, la libertad como el comienzo de la acción y cómo hay un dinamismo que quiere cambio constante y cómo las instituciones son frágiles pero que está al origen de la teoría de la acción. Bueno, de alguna manera una libertad de comienzo, pregunto por la posibilidad de un diálogo entre este concepto de libertad último con el que termina la conferencia y como veo que usted lo presenta en Honneth y el concepto de libertad para la teoría de la política de Hannah Arendt. Bueno, gracias por la pregunta también. Aprovecho para aclarar un asunto, usted mismo ha mencionado la expresión voluntad democrática. Bueno, no se le puede criticar a Hegel, perdón, a Honneth que se aleje de Hegel, a lo mejor es lo mejor que podía haber hecho, pero quiero decir, aún insistiendo Honneth tanto en que su teoría de la libertad es una teoría de la libertad institucionalizada, valores institucionalizados y aún haciendo un esfuerzo gigantesco, porque es lo que hace en su libro, de describir instituciones contemporáneas, cambios en las instituciones contemporáneas que hagan posible la vigencia del principio de la libertad, del acceso de los individuos a la libertad. Hay una diferencia grande entre Honneth y Hegel con respecto a qué vamos a llamar el nosotros, como dice él mismo, el nosotros social, el nosotros de la libertad social. O sea, el nosotros de la libertad social no va a ser como en Hegel un Estado determinado, una sociedad específicamente estructurada, sino prefiere Honneth, decir, ese nosotros es una voluntad colectiva, es una voluntad democrática. Yo por eso pienso que ese es un sesgo un poquito más kantiano y me atrevería a decir ahora un poquito más, un poco más vinculado a una teoría como la de Hannah Arendt y del fortalecimiento político de las instituciones, una inspiración de cambio político o de interacción subjetiva en las instituciones, más normativo y menos institucionalizado. Es un, podría pensar, es un problema de consistencia en la tesis de Honneth. Honneth piensa más bien que esto es lo que él querría llamar el movimiento en espiral de la crítica social, ¿no es cierto? Siempre si las instituciones están inspiradas en el valor del reconocimiento de la libertad social, habrá siempre la posibilidad de que existan nuevas formas de reclamo o de reivindicación que hagan que las instituciones tengan un Estado permanentemente provisional. O sea, que habría un parentesco en esta nueva versión de Honneth de la voluntad democrática. Bien, tenemos tres intervenciones aquí. La primera, la del señor que tiene el micrófono, después el profesor Delfín Grueso y después el de Ana Facciola. Buenos días, como siempre es muy gratificante escuchar al profesor Miquel Justi. Son dos preguntas en torno pues a la lectura de Honneth sobre Hegel. La primera tiene que ver con que al inicio se recordaba pues el trabajo aquel de la Luisa por el reconocimiento en que la referencia de Honneth a los trabajos juveniles de Hegel y yo lo percibo, de pronto es una mala lectura mía, con resistencia, reserva frente a la lectura del Hegel maduro de la filosofía del derecho. Y bueno, treinta años después en cambio el foco es en los principios de la filosofía del derecho. Entonces, muy brevemente, ¿por qué ese cambio de acento del Hegel leído por Honneth? Y la otra que quizás una pregunta sin una inquietud personal es que el lugar común de Honneth, tercera generación de la escuela de la teoría crítica, la escuela de Frankfurt, y uno piensa, por ejemplo, en ese otro trabajo de la llamada primera generación de Marcuse en Razón y Revolución a propósito de Hegel. Entonces, no sé si usted puede dejar algún comentario de esa oposición o relación de la lectura de Marcuse de Hegel con la lectura ahora de Honneth. Gracias. Bueno, estoy viendo que está llegando gente. Me estaba, estábamos comentando antes de empezar que en el Perú la directora del Instituto Alemán que ha llegado al Perú decía la diferencia entre los alemanes y los peruanos, vale para los colombianos, dice, cuando en Alemania hay una conferencia y comienza la conferencia el auditorio está lleno y conforme va avanzando la conferencia la gente se va retirando. En cambio en el Perú cuando comienza la conferencia el auditorio está medio vacío y conforme va avanzando se empieza a llenar. Bueno, este, agradezco al profesor Tobar por su pregunta. Nos conocemos ya hace muchos años, décadas, ¿no? Y venimos discutiendo sobre estos temas. Tiene toda la razón al decir que en Honneth ha habido una evolución de su pensamiento muy clara en relación con la obra de Hegel. Honneth es discípulo y sucesor de Habermas en la Universidad de Frankfurt y Habermas tuvo una tesis muy fuerte, muy interesante, pero muy fuerte sobre Hegel que la publicó en un trabajo temprano que se llamaba, me parece, Trabajo e Interacción, ¿no? Un artículo muy sugerente en el que Habermas decía, lanzó una tesis original que era que Hegel había tenido en su juventud una concepción intersubjetiva de constitución de la sociedad, que era la teoría del reconocimiento en sus obras juveniles y que todo se arruinó cuando Hegel hizo suyo el paradigma del espíritu, la concepción del espíritu. Es decir, Hegel sucumbió a la tesis subjetivista de la metafísica moderna, al paradigma del sujeto y entonces arruinó esa pista original de constitución intersubjetiva de la sociedad. Esa tesis que Habermas defendió hace 40 años, por supuesto fue asumida por sus discípulos, entre ellos por Honneth y Honneth inicialmente defendía la misma idea. Y sin embargo, poco a poco ha ido cambiando de opinión. Usted mismo ha dicho, escribió La lucha por el reconocimiento y allí él mantiene la idea, la tesis. Entonces, tiene resistencias frente al Hegel de la filosofía del derecho. En cambio, pocos años más tarde, publicó este librito, que hasta donde se todavía no se ha traducido al castellano, me sorprende, Padecer de indeterminación. Ese sí ya es un libro dedicado exclusivamente a defender la idea de libertad en la filosofía del derecho. Recuerdo también anecdóticamente que en una discusión con el especialista Robert Pippin, que es un gran especialista en Hegel norteamericano, a propósito de la tesis de Honneth según la cual hay que abandonar las presuposiciones metafísicas de Hegel. Pippin decía, ¿cómo que abandonar? Tiene un libro que se llama Padecer de indeterminación. Eso solamente puede pasar en Alemania. ¿Quién padece en otro país de indeterminación? A menos que sea un alemán hegeliano. O sea, por eso digo, hay una asimilación muy grande incluso del lenguaje especulativo hegeliano. Bueno, me estoy extendiendo, pero ¿por qué se ha producido ese cambio? Es difícil precisar en qué sentido dar una causa, pero Honneth está tomando distancia del, digamos, del excesivo kantianismo de la posición de Habermas. Lo explica en la introducción al derecho de la libertad. Habermas cree que es necesario hacer un giro en la filosofía política y admitir un tipo de concepción de la racionalidad social que incorpore esta vinculación con las prácticas y las instituciones vigentes. Claro, Habermas repite siempre, si te metes por esas aguas te puedes ahogar, como lo hizo con Rawls, porque cuando uno adopta una posición más pragmatista o más hegeliana, tiene que asumir que hay algún tipo de rumbo a la historia, porque si no puede pasar lo que pasa con los comunitaristas. Y con respecto a Marcuse, solo diría que la escuela de Frankfurt tiene, al parecer, una vitalidad sorprendente. Cuando se pensaba que ya había llegado a su fin, hoy, en este momento, en la actualidad, hay una gran renovación de las diferentes vertientes, versiones de la teoría crítica de la sociedad. Y ya no solamente en Alemania, sino en muchos países. Y es que yo creo que esa constelación que hubo en la escuela de Frankfurt, ¿no es cierto?, esa combinación entre crítica de la sociedad, asimilación de estudios sociales, incorporación del psicoanálisis, esa atenta mirada a los acontecimientos políticos, yo creo que en el caso de Marcuse, también fue muy claro y se está volviendo a repetir hoy en día. Bien, profesor. Sí, creo que ya en la respuesta a la pregunta de Leonardo, está la respuesta a mi pregunta, pero igual creo que la haré. Sí, es evidente el giro en el nuevo Honneth con relación al Hegel Maduro, que ya había dicho que había estropeado su genial idea de juventud con su metafísica del espíritu y que eso no servía para lo… Pero en el nuevo Hegel, en el nuevo Honneth, por supuesto, hay una relectura del Hegel Maduro y ahí aparece la pregunta por donde tú terminaste tu disertación sobre qué tan hegeliano, en el sentido de qué tanto le cede Honneth a una metafísica de la historia cuando hace esa revalidación del Hegel Maduro. Pero yo, esa pregunta ya creo que está un poco respondida, pero yo la volvería a hacer por otra parte, tomando en cuenta dos cosas. Por una parte, la propuesta de Honneth de abandonar la filosofía política, por ser excesivamente normativa y estar centrada en la justicia, en pro de una filosofía social que se dedica al diagnóstico de la patología social. Y en la noción de patología social, independientemente de qué tan hegeliano es, de qué tan hegeliano en relación con el Hegel Maduro es el nuevo Honneth, o en otras palabras, qué tanto hay en el nuevo Honneth de una metafísica de la historia como la que tenía Hegel o la que tenía el marxismo. La pregunta es si en esta propuesta de una filosofía social, exclusivamente dedicada al diagnóstico de la patología social, no hay también una creencia, y además, Jhoneth creo que la dice más de un lugar, en una idea de progreso. Es decir, que la historia misma va abriendo horizontes normativos, así luego la historia misma o la sociedad misma le cree bloqueos al desarrollo de este horizonte normativo, y esa es la patología social. Si Jhoneth no está creyendo de nuevo en que existe una idea de progreso moral en la historia, y de alguna forma, si eso no es una especie de metafísica de la historia, o en todo caso una filosofía de la historia, o una idea de progreso ineludible en la historia, y al mismo tiempo, o si no hay como una noción de crítica inmanente, una confianza en la crítica inmanente que traen los procesos de lucha social, y por eso Jhoneth puede alegremente, si puedo decirlo así, desechar la filosofía política y la reflexión moral sobre la justicia, porque eso no haría falta, al fin y al cabo la historia se abre camino en su progreso moral. No sé si la pregunta es clara. Sí, la pregunta es clara, pero es difícil. Bueno, son dos preguntas, ¿no? La primera, agradezco por las dos, la primera me permite aclarar un poquito más la respuesta anterior, en la que había comentado la evolución de la oposición de Jhoneth y cómo se ha ido él cada vez más revalorando la obra madura de Hegel, en particular la filosofía del derecho. Digo, me permite precisar porque, claro, tampoco, tampoco tanto, ¿no es cierto? Es decir, hay una oscilación allí porque es verdad que el deseo de actualizar las tesis de Hegel es muy grande, pero al mismo tiempo repite siempre Jhoneth, él no quiere saber nada de la metafísica o de la filosofía especulativa de Hegel, ¿no es cierto? Con eso no quiere contar, entonces se ve obligado a ofrecer algo alternativo, y tampoco quiere contar con la eticidad hegeliana institucional. Él mismo tiene expresiones muy despectivas sobre el tipo de sociedad o de constitución que propuso Hegel en su filosofía del derecho. Eso es otra sociedad, otra época, una sobre institucionalización de la eticidad. Bueno, además estamos en otro planeta, según él, ya. No es poco lo que él no quiere de Hegel, pese a que cree que está actualizando la intuición central de la estructura de la libertad, ¿no? Eso en cuanto a la primera pregunta. O sea, ¿qué tan hegeliano? Pues tampoco tanto, tanto, ¿no? O sea, lo es, pero a lo mejor uno podría pensar es la única manera de ser, digamos, partidario de un filósofo de manera creativa e inteligente, ¿no es cierto? Porque no es para repetir lo que dice Hegel. Ustedes imaginarán que hay un pleito entre los especialistas en Hegel, entre los ortodoxos, a los que no les gusta, pues, la interpretación demasiado libre que tiene Honneth de las obras de Hegel, pero bueno, es pues original, un pensador original no repite. Y la segunda cuestión es un poquito más delicada porque yo preguntaría, ¿ha abandonado verdaderamente Honneth la filosofía política en pro o a favor de la filosofía social? Yo diría, depende qué entendamos por filosofía política, porque es evidente, sí, que él ha abandonado el normativismo de la filosofía política o ciertas versiones de la filosofía política que tienen una tendencia principista desligada de los análisis sociales. Entonces, claro, ¿eso significa abandono de toda forma de filosofía política? No lo creo porque él es como si no pudiera hacerlo. En su teoría de la filosofía social o en su versión de la filosofía social, él necesita por lo menos de dos presupuestos. Uno es una teoría, digamos, que no es solamente social, sino que también tiene una dimensión política de una teoría del reconocimiento, ¿no es cierto? Una teoría no solamente del reconocimiento, sino además una teoría del reconocimiento en la cual, como hemos visto en la conferencia, hay valores que tienen una prioridad, que tienen validez moral y que tienen además una mayor legitimidad comparada con épocas pasadas. Entonces, él requiere, necesita de un conjunto de presuposiciones filosóficas que provienen de una filosofía más amplia o más teórica que la filosofía social solamente. Y por otro lado, hablaba del, usted hablaba del progreso en la historia, digamos, vamos a ver. Yo mencioné que Honneth se ha ocupado del tema, ¿no? Tiene un libro sobre el tema dentro del cual se encuentra el artículo que yo he mencionado sobre la ineludibilidad del progreso. O sea, es un, el título dice todo, ¿no? No hay manera de escapar a la pregunta sobre la, sobre el progreso en la historia. Claro, sí hay una manera de escapar, que es decir, no me interesa cuál sea el progreso en la historia, cuál sea el recorrido de la historia porque yo tengo mis principios morales absolutos, ¿no es cierto?, universalmente válidos. Entonces, no importa tanto si hay o no haya progreso. Pero como él está descendiendo, digamos, a la marcha de la historia necesita algún tipo de esperanza. Entonces, claro, es preferible la tesis, digamos, antropológica de Kant que la tesis metafísica de Hegel. Sí, claro. Es un tipo de presuposición que debe hacer. Ahora, yo quería decir, todo el tiempo Honneth evita hacerse la pregunta, ¿qué pasa con otras culturas? Porque, claro, hay una, el progreso de la humanidad, o sea, digo, hay progreso en la historia. No puede haber progreso si no hay comparación con otras culturas y con otras tradiciones, ¿no es cierto? Y esa pregunta hay que hacérsela. Y Honneth no la hace en ningún momento. Siempre repite que él se está, te tiene que restringir a la tradición occidental, a las instituciones de una cierta cultura, ¿no? Pero Rawls hizo lo mismo y Rawls se planteó la pregunta. ¿Qué hacemos con la ley de los pueblos? ¿No es cierto? Esa pregunta me sorprende mucho que no se la haga Honneth. Y al final del libro, cuando insiste en las condiciones para el desarrollo de la voluntad democrática, ya no solamente restringe su, digamos, su foco de atención a la cultura occidental, sino a la sociedad europea. Ya eso solo puedo hablar, dice, sobre lo que podría ocurrir con esa voluntad democrática en el contexto de la Unión Europea. Pero ese es, por supuesto, un deseo de ser más riguroso, de no extender los juicios hasta donde no puedan llegar, pero me llama mucho la atención que, reconociendo la necesidad de plantearse la pregunta por la posibilidad de un progreso, una teleología en la historia, no se haga la pregunta sobre las otras culturas. Bien. Seguimos con Ana Faccioli. Profesor Justi, muchas gracias por la presentación. Me gustó mucho y comparto la perplejidad que genera Honneth en algunos momentos con respecto a los problemas de fundamentación. Son algunas consideraciones que me gustaría conocer su opinión o su perspectiva. Este tránsito que parece haber de la noción de reconocimiento a la noción de libertad, en cuanto al énfasis, podría deberse a que Honneth detecta que el propio concepto reconocimiento normativamente es muy débil. Digo esto porque hay un artículo que quizás muchos conozcan que es el reconocimiento como ideología, donde él admite que actualmente pueden darse en la sociedad capitalista formas de reconocimiento de los trabajadores, por ejemplo, que son ideológicas. En el sentido de que no son realmente emancipatorias, pero sí tienen como la pretensión de serlo o la etiqueta de serlo y que, en definitiva, son regresivas, pero generan autoestima en los sujetos en la actualidad. Maneja la idea de los trabajadores como emprendedores de la empresa o personas que están como libre empleadas. Entonces, si a usted le parece que ese cambio de énfasis tiene que ver con el reconocimiento o la admisión de que el reconocimiento puede ser un concepto normativamente complicado. En segundo lugar, si tú consideras que es conciliable una ampliación hermenéutica como la que propone Honneth con una fundamentación de tipo más constructiva o kantiana, porque creo que es innegable toda la riqueza que ofrece esa metodología reconstructiva que Honneth propone, pero nos deja con graves problemas de fundamentación. Entonces, ¿por qué crees que Honneth se resiste tanto a intentar combinar esa reconstrucción de corte más hermenéutico con una fundamentación? A la hora de la fundamentación normativa, poder acudir a una metodología más constructiva. De hecho, él, por ejemplo, en algunos momentos dice que de las tres esferas de reconocimiento, la segunda tiene prioridad normativa. El respeto kantiano tiene prioridad normativa sobre las otras y desborda validez. Y, por último, si tú crees que la metodología reconstructiva en general es posible para fundamentar la moral, ¿no? O sea, más allá de cómo la toma Honneth o de sus propios límites o de sus propias decisiones, si es una herramienta posible para la fundamentación. Bueno, muchas gracias. Son también preguntas amplias que demandarían respuestas amplias, pero, bueno, diré solo algo breve, ¿no? El interés de Honneth por el concepto de libertad creo yo que es un interés, digamos, antiguo. O, más bien, ha ido afinando en el tiempo, eso quizás es mejor o más preciso, ha ido afinando en el tiempo la importancia o la relevancia que le da al concepto de libertad en relación con el conjunto de su planteamiento sistemático. A mí me han llamado mucho la atención expresiones, algunas que he leído en la conferencia de su libro El derecho a la libertad, en donde dice cosas muy categóricas, ¿no? De todos los valores que hubo y que surgieron en la época moderna, el único que ha demostrado ser verdaderamente importante es el de libertad. El que más puede resumir en sí todos los otros componentes es el concepto de libertad. Como si quisiera deliberadamente desplazar otros posibles enfoques para que quede claro ese concepto en el centro de la atención y, en segundo lugar, interpretarlo en clave hegeliana. En su libro, Padecer de Indeterminación, ahí ya la cosa era clarísima, la libertad es síntesis de determinaciones. Si alguien tiene una de las tres libertades y no las otras, entonces sufrirá o padecerá, será una persona incompleta. Entonces, yo creo que es verdad que el concepto de reconocimiento, él lo tiene que haber percibido, ha sido materia, objeto de muchas críticas, como un concepto subjetivista, como un concepto demasiado con el peligro de la ideología. Paul Ricoeur tiene una crítica también muy interesante, pero lo comparten otros, sobre que es un concepto victimista. Él dice, Ricoeur, que es mala infinitud. ¿Una persona cuándo puede una persona considerarse verdaderamente reconocida? A lo mejor nunca, se presta a tergiversaciones. Entonces, claro, por eso, en eso comparto la opinión subyacente a la pregunta, de que había en Honneth el interés por precisar, atar el concepto de reconocimiento a una forma específica de libertad. En segundo lugar, sobre la relación de Honneth con Kant, y si no sería posible combinar, que él combine las dos estrategias, yo creo que mi impresión hasta este momento es que Honneth siempre hace aparecer en un punto o en otro tesis de Kant. Por eso decía, el fantasma de Kant está siempre presente en los giros heganizantes de Honneth. Es decir, aparece en la necesidad de otorgar validez moral a un principio fundamental, aparece en la idea de la voluntad democrática, aparece incluso en una forma atenuada de teleología. Es verdad que Honneth dice o trata de expresar que tiene una distancia cada vez mayor con las tesis de Kant o de los neocantianos, pero yo creo que él se traiciona un poco a sí mismo y a lo mejor terminará por reconocerlo. Y en cuanto a la última pregunta, si una reconstrucción normativa sería posible o qué opinaría yo sobre la reconstrucción normativa, bueno, yo vengo de canteras hegelianas, así que simpatizo con la idea de una reconstrucción normativa, pero como simpatizo con las tesis de Rawls sobre el giro de Rawls, no hay su interpretación, digamos, del liberalismo y del consenso por superposición, pero creo que hay que involucrar en esa reconstrucción a las otras culturas, o sea, hay que tener un punto de vista, una perspectiva, me parece a mí más universal, no necesariamente principista, sino pragmatista quizás. Bien, tenemos otra intervención. Sí, profesor, muchas gracias, muy interesante la ponencia. Yo no conozco muy bien la obra de Honneth, entonces para mí fue muy interesante. Dos preguntas. Me alegra que usted haya mencionado al principio a Alistair McIntyre, porque me parece que la tesis de él sobre la posibilidad de hacer una crítica de la sociedad, una crítica racional, es muy acertada, entonces yo nunca me han convencido, digamos, como las posibilidades ofrecidas por Habermas o Honneth o los del vestido. Entonces, yo creo que usted dijo que Honneth dice que no podemos aspirar a crear, generar una teoría de la justicia, aparte de las prácticas sociales, ¿no? Entonces, Honneth dice, según lo que usted plantea, necesitamos hacer un análisis social, o sea, para construir esa teoría hay que hacer análisis social. Pero, ¿con base en qué hacemos ese análisis social? ¿Cómo evitamos que ese análisis no sea normativo? Entonces, ¿de dónde parte él para hacer el análisis? Es cuando yo veo que McIntyre nos da pautas más fuertes para pensar eso. Entonces, relacionado a mi segunda pregunta, usted dice que Honneth reconoce que necesitamos un principio para distinguir, evaluar prácticas sociales, pero lo que yo no entiendo es cómo su principio, yo sí entendí bien, es que las instituciones deben contribuir a que todas accedemos a la libertad individual. ¿Cómo eso nos sirve para juzgar entre prácticas? O sea, ¿la libertad individual para quién es? O sea, ¿para todos? ¿Cómo podemos juzgar con base en eso prácticas sociales concretas? La minería ilegal o las petroleras, la explotación grande. ¿Cómo nos sirve eso? Para mí eso nos lleva a un círculo vicioso. Y yo creo que quizás la otra alternativa sería un concepto de florecimiento humano o algo basado en una teoría de la naturaleza humana, en vez de esa noción abstracta de la libertad individual a la que parece llegar finalmente Honneth, a pesar de lo que él saca de Hegel y de fuentes aristotélicas. Muchas gracias. Bueno, gracias. Son buenas preguntas. El análisis social en realidad es, según Honneth, en sentido estricto, análisis social y teoría de la justicia. Lo que deberíamos traducir por, debemos hacer una crítica normativa, pero una crítica normativa que al mismo tiempo sea un análisis social. Entonces, tenemos que analizar instituciones, pero ¿cómo podemos analizar instituciones y al mismo tiempo criticarlas? Porque, se sobreentiende, las instituciones están inspiradas en principios normativos, en valores. Ellas mismas están inspiradas en valores. Podemos nosotros criticar el sistema educativo o la administración de justicia de Colombia, porque podemos decir, digamos, en el sistema educativo no se están respetando verdaderamente el acceso a la educación de todos los colombianos. Y, sin embargo, el sistema educativo está basado en principios que reconocen el derecho de todos los ciudadanos a obtener educación. Es ese tipo de lógica. No hace falta buscar principios externos a la propia práctica. Es algo que pasa mucho en el Perú, por lo menos, en donde tenemos una sociedad neoliberal, el liberalismo, el neoliberalismo presupone que todos los individuos tienen iguales libertades. No las tienen, porque no tienen igualdad de oportunidades. Se está violando un principio del propio liberalismo, se dan cuenta. Entonces, la idea es, el análisis social puede recurrir o debe poder recurrir a principios que inspiran, legitiman, animan a esas mismas instituciones y sobre esa base ejercer la crítica. Esto está relacionado con la segunda parte de su pregunta. Porque, claro, yo he dicho, según Jonet, hay un único valor, que es que todos los individuos puedan tener acceso a la libertad individual. Fuera de contexto, o incluso dentro de mi conferencia, eso suena un poco raro, pero porque hay que poner más criterios o elementos de juicio para que eso se entienda mejor. Primero que nada, eso no lo dice Hegel, o mejor dicho, Hegel lo dice de otra manera. Otra vez el fantasma de Kant. Hegel, ¿no es cierto? Hegel habría dicho una cosa sobre la libertad en general, porque Hegel pensaba que había libertad que no era individual, sino una libertad colectiva. Digamos, la sociedad tiene libertad. En cambio, Jonet, ese tipo de expresiones las evita y piensa, libertad, siempre libertad individual. Incluso cuando hablo de libertad social, la libertad social es instituciones que permiten que todos los individuos ejerzan su libertad. Pero eso tiene que ver con la teoría hegeliana del reconocimiento. O sea, reconocimiento en sentido estricto es que los individuos puedan ejercer su libertad. Y aquí hay que añadir un factor que no he comentado en la conferencia, pero que está muy presente en el libro, que es la teoría de Parsons sobre la sociedad, sobre las esferas sociales. Si todos nosotros vivimos como individuos, no en el aire, sino vivimos en una serie de esferas de la sociedad, instituciones sociales, ¿no es cierto? Desde la familia, la universidad, la escuela, el trabajo, qué sé yo. Entonces, en todas las esferas de la sociedad debería ser posible que los individuos experimenten relaciones de reconocimiento, es decir, que puedan tener acceso al ejercicio de su libertad individual. Eso ya se hace más comprensible. Pero usted mencionó un par de ejemplos concretos, ¿no? Y es verdad que no siempre es tan fácil en concreto decir dónde está el ejercicio de la libertad, el ejercicio del reconocimiento. Vinculo esto con una pregunta anterior, ¿no? Hace poco tuvimos en Lima una discusión sobre esos temas y vino de Estados Unidos una especialista en teoría crítica que se llama Christopher Cern o Cern, ¿no? Que es un... Ha escrito un libro sobre Honneth, ha escrito un libro sobre el reconocimiento y él le hace una crítica al último libro de Honneth que va en la línea de lo que usted comenta, que es, él dice, existen en la sociedad norteamericana muchos teóricos que piensan que el verdadero reconocimiento se da cuando, por ejemplo, se permite que los individuos hagan uso de su capacidad de iniciativa y que, por consiguiente, gane mucho dinero. Es un reconocimiento al esfuerzo. De pronto, la idea de reconocimiento del ejercicio de la libertad individual puede ser aprovechada también, por supuesto, por interlocutores que piensan que esa es una forma de reconocer la libertad. Muy bien. El profesor Jesús Carrasquilla. Bueno, profesor, agradecerle por su brillante presentación. Tres preguntas, comentarios. La primera es, yo creo que Honneth intenta un diálogo efectivo entre la filosofía y las ciencias sociales porque, de alguna manera, en las primeras páginas del derecho a la libertad está haciendo como un reclamo a la misma filosofía que a veces no ha considerado suficientemente la facticidad social y el mundo de lo social. Entonces, yo creo que allí habría una clave. Y, en ese sentido, las premisas metodológicas del libro, que usted muy bien presenta, de acuerdo a la perspectiva de Honneth, yo diría que no son sólo metodológicas en ese sentido, sino epistémicas, porque nos permitirían entender y acercarnos a la realidad social histórica. O sea, la articulación entre filosofía, ciencias sociales, y como lo dice Honneth, entre filosofía, historiografía y sociología. Y aquí viene mi segundo comentario. La riqueza de la categoría eticidad, pues en el sentido como la presenta Honneth, en un sentido correctivo, crítico, transformador, nos plantea que no es sólo que esté legitimando las prácticas sociales del orden social, de alguna manera, sino que está diciendo, aún esas prácticas aún agotadas, o sea, que no están todavía suficientemente establecidas, o que no son justas. Entonces, hay un elemento de eticidad, de vida ética, que también el individuo y los grupos deberían entrar a reivindicar. Esto, de alguna manera, lo conecto con el tercer elemento, que es un poco algo de lo que voy a presentar mañana en Univalle, que pareciera que en Honneth hay un déficit político, o sea, más allá del déficit sociológico, que incluso plantearé el profesor del fin mañana, en el sentido de que esa última parte del derecho a la libertad, él dice distanciarse, de alguna manera, de la filosofía del derecho. Porque recordemos el contexto de Hegel, monarquía constitucional, y Honneth ya lo quiere plantear más desde la eticidad democrática, y esto, incluso los términos que utiliza, que ayer estuvimos dialogando algo con usted en eso, construcción de la voluntad democrática, allí vuelve el fantasma kantiano que usted muy bien ha establecido, y pensaría, pues, que se podría hacer incluso una conexión con Rawls, incluso a partir de la frase que cita Honneth en el derecho a la libertad, una frase clásica de Rawls, que dice, el bien establece la meta y la justicia traza el límite. Para Honneth, ¿qué es el bien? La libertad. Yo diría un poco que la libertad termina configurando la política y la política llega a su culmen en la acción, en la acción social, en la acción humana. Allí conectaría muy bien con lo que usted planteó de Parsons, Parsons habla de esferas sociales de acción. Yo creo que Honneth podría ser leído también en un esbozo o en clave de una teoría de la acción, que habría que articular mejor. Pero yo creo que eso es lo interesante de ese libro de Honneth, que pareciera que estuviera legitimando el orden social vigente de sus análisis. Pero si uno ve la cita de Hegel sobre las corporaciones, si uno ve el análisis que hace de la vida íntima, familiar, de la amistad, incluso habla de un sentido emancipatorio, de ese espacio familiar. Incluso cuando se va uno a la parte más de tipo social, utiliza incluso la expresión de cuestionar el sistema de dominación. Incluso, claro, eso lo deja uno perplejo, porque pareciera que está justificando simplemente una descripción de las prácticas, selecciona unas prácticas que para él son fundamentales y estuviera justificando simplemente el sistema. Por eso digo que la apuesta es metodológica, pero también epistémica. Y allí yo creo que se podría explotar mucho más a Hegel. Bueno, le agradezco mucho por sus preguntas, que son sobre todo comentarios que iluminan el tema y ante los que no tendría necesariamente que dar una respuesta. Concuerdo, sí, en que las premisas de Honneth no son solamente metodológicas, sino epistémicas o epistemológicas, epistemología política o moral, porque además son premisas que se ofrecen explícitamente como una alternativa a lo que Hegel había ofrecido como presuposiciones metafísicas. Yo me he ocupado del tema en un trabajo en el que discuto, si es posible prescindir de la ciencia de la lógica, de la filosofía del derecho, como dice Honneth que él quería hacer. Y digo, irónicamente, que hay que reemplazar la lógica de Hegel por la lógica de Honneth, ¿no es cierto? Claro, o sea, no se puede. No digo que Honneth deba escribir una ciencia de la lógica, pero sí que debe ofrecer una fundamentación, digamos, no diré metafísica, pero una fundamentación antropológica o filosófica de alto vuelo para sus propósitos críticos, ¿no? Eso, por un lado, ¿no? Por otro lado, concuerdo plenamente con lo que usted sostiene sobre la intención de Honneth, no de legitimar un conjunto de instituciones, sino más bien de ejercer la crítica frente a ellas en nombre de valores encarnados en ellas, pero la crítica. Al contrario, yo diría, es muy severo en su crítica de las instituciones sociales, del mercado en particular. Eso fue otro punto de debate con el profesor Christopher Cern, que pensaba la tesis de Honneth es, contrasta con muchos análisis que son más bien favorables sobre los efectos o las posibilidades que tiene el mercado. Bueno, él hablaba por eso de una imprecisión en el análisis o algo así, ¿no? Como que los análisis de Honneth, que son análisis hechos en nombre de principios morales, no son vinculantes, digamos, no son categóricos, son debatibles. Y luego, sobre la cuestión del déficit político, sí, yo creo que hay una... Bueno, es difícil ser categóricos en este punto, ¿no? Porque por un lado, uno podría pensar, Honneth suprime la constitución política hegeliana, entonces evita una propuesta de instituciones políticas que necesarias para el ejercicio de la vida política y de la crítica política. Pero, por otro lado, propone la tesis de la construcción de una voluntad democrática, que es una voluntad política, ¿no es cierto? Entonces, claro, una voluntad política más principista o normativa, no tan institucional, porque tiene la fuerza de oponerse, de cuestionar a las instituciones, pero tiene también una dimensión política. Bien, tenemos una intervención más. Gracias, profesor, por su magnífica presentación. Es una pregunta que creo que usted ha respondido de alguna manera, pero quisiera, digamos, algo más preciso. ¿Podríamos decir que supera realmente, Honneth, la idea de primacía ontológica y metodológica del individuo como noción propia de esa libertad jurídica negativa, o su noción de igual acceso de todos los sujetos a la libertad individual supone esa primacía? Y si hay una superación, ¿sería la intersubjetividad la que la permitiría? Entendida, como usted la definió, como el hecho de que la realización de las metas de uno depende de otro. O si la institucionalidad juega algún papel. Y si lo juega, ¿cuál sería ese papel de la institucionalidad en esa superación? Bueno, yo me referí en mi conferencia a esa inversión que hace Hobbes de la tesis de Aristóteles, de que el individuo es anterior a la polis y no de que la polis es anterior al individuo. La frase es de Aristóteles en la ética de Nicómaco y en el primer libro de la política, la polis es por naturaleza anterior al individuo. El bien común es anterior al bien personal. La comunidad política, social, es indispensable para la realización cabal del ser humano. Esa es la tesis de Aristóteles. Y Hobbes invierte esa tesis. Ahora, yo diría, esa tesis ya ha sido cuestionada antes o a lo largo de la historia moderna por varios autores, entre ellos por Hegel, por supuesto, pero también en cierta medida, a su manera, Kant no hace suya esa tesis o la corrige, ¿no? De manera que el propio, obviamente, el propio Habermas tiene una interpretación diferente del papel del individuo. Piensen en ese, el problema que es tan fuerte para la teoría de la acción comunicativa de Habermas según el cual, tomado de las reflexiones antropológicas de Meade, el individuo solo aprende a reconocerse como individuo o su individualidad luego de haber tenido la experiencia de ser miembro de una comunidad. Digamos, cuando el individuo dice yo, yo soy diferente, ¿no? Yo soy original, autónomo, ya ha tenido él anteriormente la experiencia de pertenencia a un colectivo, a una comunidad, a una institución, qué sé yo, ¿no? Esa es una transformación de esa tesis. Interesante porque no es que niegue la existencia de la conciencia, de la autonomía, sino que la relaciona directamente con una conciencia previa o con una inconsciencia, a lo mejor, previa de membresía, pertenencia. Es una forma de evitar o de hacer más compleja la alternativa o la oposición entre individuo y Estado. No. Las dos cosas se construyen. Por eso la tesis de Honneth es a mayor reconocimiento, mayor autonomía. A mayor reconocimiento, mayor autonomía. Si un niño no es, digamos, no es un perverso polimorfo, no se apodera de la madre o la madre no lo domina por completo, sino que entre los dos hay una renuncia y al mismo tiempo hay afecto, hay reconocimiento, entonces los dos pueden ser más autónomos, ¿no es cierto? Si en una comunidad social o política o en una universitaria, entre amigos, si hay entre las personas reconocimiento recíproco, eso no afecta, sino al contrario, alienta el desarrollo de la autonomía. Yo sé que puedo ser más original o puedo hacer las cosas a mi manera confiando en que tengo el respeto, el reconocimiento de los demás. Entonces, esa es una idea de, por supuesto, no compartir con Hobbes la inversión en esta metodológica, ontológica, sino partir de esta tesis del reconocimiento como marco de socialización y marco de aprendizaje de la autonomía. Bien, muchísimas gracias al doctor Miguel Yusti. Gracias por ver el video. Gracias.